Doxer, Unix, Matrix, Bowen, Danus, Turin, Animex Sean bienvenidos al canal, donde encontrarán muchos videos, random gameplay y demás, pero mucha diversión No, le dejará ahí nomás Bueno, vamos a darle start Si no me equivoco, creo que tiene una historia o algo así Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ah, para guardar partida tengo que ir enfrente de las estatuas Va, va, va Uy F es para interactuar Ojo, que tiene interactuar El Barbas, ahí estoy yo, mira El Barbas, acá está Bueno, hay que hablar con Keval Vamos a hablar con Keval Gating Witch No sé qué, la Bruja Evental Disease Men, tiene Espérate, ¿cuál es X acá? Ah, me puedo mover mientras charlo Qué buen tema Espérate, ¿con cuál? Hola, hola, para ¿Cuál es X? Hola, ¿cuál es X? ¿Cuál es X? ¿Cuál es X? No sé si... 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 Era con el mouse Soy un idiota Bueno, con la R sé que se saca... Oh, miren como voy patinando Soy Michael Jackson Voy patinando Bueno, a ver A ver De momento no veo ningún bicho No veo nada Bueno, ahí está Primer bicho ahí abajo Va, ahí está Primer bicho A ver, con cuál... Bueno... Va, con este... Con el click derecho me cubro Y con el izquierdo le meto el putazo Va, entiendo Entiendo, entiendo Vení... A ver, a ver... Si me voy... Ah, bueno... Ah, bueno... Bueno, sin vida también la chica, la verdad Demasiada vida tienen, eh Vale, allá veo... Creo que tengo que ir por allá Si, esto va... Esto va para... Escriban hola YouTube ahí en el chat Para que David después lo... Lo pueda ver Va... David, si ves esto... Comes... Y el que siempre come nunca deja de comer Que lo sepas Y la grasa... Murió hace mucho tiempo Ah, mentira Bueno, derecha o izquierda Izquierda tenemos dos enemigos Diferente al que peleamos recién Y un arco Y de este lado tenemos dos iguales Tenemos dos iguales de los que peleamos recién Pero no se ve nada No sé, eh Derecha o izquierda Uy, miren el culito Bueno, a ver... Bueno, ya que no me dijeron Voy a ir por la izquierda Me sirve más de este lado, no? Aunque me... No, me da más intriga de este lado A ver que hay Me da más intriga Que hay de este lado Igual tenemos que volver así que... Vale, ya le pillé el truco No está tan difícil El tema es que si me llega a pegar uno a ella Me revienta Chuparla Uh, me pegó Me pegó, me pegó Me pegó A ver... Ah, vale, aquí hay una estatua Va, va, va Puedo guardar la partida acá Va, guardé, guardé Creo que guardé Sí, guardé, guardé, guardé O sea que si muero aparezco acá, no? Me quiero imaginar Muy bien Le voy a invocar una de estas, ven Papá Dale, papá, dale Dale, ataca Ataca, guacho Ataca, guacho Ataca, guacho O te ataco yo Toma, ahí tenés Uy, papá Casi me invocó una A casa, malo, a casa A ver, ¿qué hay de este lado? A ver, le voy a meter la espada en el... A ver, miren, le voy a meter la espada en el... En el orificio De atrás Uh, ay, mierda, casi Ahora sí, mira Uy, le pegué Le emboqué dentro del culo Qué bien que le emboqué esa Qué bien que le emboqué esa Qué bien... Me pegó Me pegó Muerto A casa, malo A ver, ¿qué hay de este lado? Uy, ¿este quién es? Este nunca me lo topé, eh Oh, oh Tengo que tener cuidado Cuidado Vamos a atacar primero Toma, hijo de perra Qué falso Uy, la mierda No te voy a mentir, me está poniendo en aprieto el tipo este Muerto A casa Me sacó la mitad de la vida, eh Jodido Hay un tipo ahí arriba No sé si lo puedo... Ah, no, tengo que hacer un parkour Buena Dale, dale, papá Dale, dale, vení Es como un perro, ¿no? Uy, me sacó... Me cago en la leche No le saco nada de vida, meninos Uh, me sacó toda la vida este Este me pega 3 y me mata Me olvidé cubrirme porque soy un imbécil Puta, ¿cómo me pegó? Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Primera muerte Me mató Primera muerte, meninos Hola Kaito, ¿cómo estás? Me mató Va, va Lo bueno Que aparezco acá Lo malo Que spawnean todos los bichos Que maté anteriormente ¿De qué me sirve esto? De nada Dale, vení acá Vení acá, vamos a pelear acá Porque acá es terreno llano Uy, casi me... Sí, bueno Mira la vida que me quedó Mira la vida que me quedó Mira la vida que me quedó Bueno, no... No tenía que bajar, ¿no? Va, no, no, no Estaba bien entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo bien el parkour La puta... Ah, otro tipo de estos Parabra Ya voy a hablar con el tipo Déjame guardar la partida Primero acá ¡Ojo! Una cinemática A la mierda Con cinemática y todo No está tan podrido el juego como pensaba Creo que tengo que juntar esos circulitos o algo así Uy, la tengo que pasar muy mal Estamos jugando ahora un jueguito bastante... Bastante turbio ¿Qué pasó? Ah, bueno No me diga que me buguee Se me... Se me bugueo el juego Decime que puedo continuar... Ah, ahí está Me cago en la leche Vamos a hablar con el tipo este Eh... Recuerda cuando te mencioné o terminé el juego hoy Recuerda... Bueno, chuparla Su madre ¿Por qué se me buguea? Otra vez me buguee, no te puedo creer No te puedo creer, se me bugueo Ahí está Bueno, nota mental No pasar más por ahí Bueno, creo que tengo que... Ir... Por... Acá Creo que tengo que juntar las cositas esas Igual no tengo vida Creo que ya... Me van a matar seguramente Y me van a meter la espada dentro de... ¡Pah! Muerto Bien Se viene Dale, ataca guacho Dale 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 Dale, ataca Muerto Lo maté Eh... Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que subir por acá, no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Me quiero imaginar de que hay algo... Ok 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 Bastante fácil, la verdad Bastante easy Va A chuparle al caballero No, no es tan fácil No lo ent seit Es que no. Es que no se le pasa nada A mi me reventó ¡Reventó! ¡Muerto! ¡Apenas lo maté! Llegó el editor preferido como David A ver, me voy a enfrentar a una y que me mate para ver si son muy fuertes o nero ¡Ah, no me hace nada! Bueno ¡Ah, es todo de corazón! ¡Ah! Pues ya vi a cuál me tengo que enfrentar ¡Qué asco! ¡Mamá araña! Encima no se ve nada Debe tener mucha vida A ver, ataca ¡Nah! No tiene vida ¡Ah! Le maté ¡Chau! Bastante easy, eh Bastante easy Bastante easy Bastante easy Va Tiene pinta de final Decime... ¿Se imaginan que me quemo realista? Sería lo más realista del juego Miren, la vida que tengo contra un boss ¿Le gano o no le gano? Va, este sí tiene cara de boss Boss final Uy, no le saco nada de vida, papá Me están por reventar el lano Si le llevo a ganar... Si le llevo a ganar al boss con esto Los que están mirando ahora mismo el video le tienen que dejar like Igual denle like por favor, denle like por favor igual Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, espadas Dale, espadas Dale, espadas Ven, está dando vueltas ¿Qué le pasa? Está haciendo la de Michael Jackson Mierda Uhhh Clack Eh? Canción El pixel No lo vamos a llamar mal espada, lo vamos a llamar el hero Es literal, es el vueltas Ah, si lo maté A casa, vueltas Y bueno, ese fue Cómo No descargar Este fue El hentai non-hero Espero que le haya gustado No apareció nada Más 18, gracias a Dios Porque si no me comí un baneo Y Youtube también me baneaba este video Y me metí un strike de 50 años Y bueno, espero que le haya gustado El simulador de Blay Blay Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!